La competencia del Pingo, cabrón. No te pongas a llorar, Pingo. Los dos clones, dobles. La mujer de mis sueños. Yo que nunca pensé que esto fuera a suceder. Y mi esposa adorada, que me ha dado su vida. No merece que yo la engañe con otra mujer. Por las noches yo salgo a refugiarme en otros brazos. Y al sentir las caricias y el pecar de ese querer. Por las noches yo salgo a refugiarme en otros brazos. Y al sentir las caricias y el pecar de ese querer. Y al llegar a casa inventaré cualquier mentira. Y no se da cuenta que de ese amor se va mi vida. Y que no se entere que está en su alma como pinto adiós. Los mojados del pecho. 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 Los mojados del pecho.